Dime que no he vuelto a perder, dime que tampoco he vuelto a caer Mírame mamá que no ha dejado de llover, si cada que caigo me levanto Porque no quiero vivir más estancado, dime que la sonrisa no tiene precio Y que te has de quedar porque me tienes mucho aprecio, dime que mañana volveré a despertar Y que no soy más que un simple mortal Dime que no he vuelto a caer y que tampoco he vuelto a perder Mírame por favor que aún no ha dejado de llover Dime que no estoy mal, que todo está bien, que todo está lejos de este tren Que los problemas se han escondido y han salido por la puerta que un día construimos Dime que no tengo que llorar, que no tengo que esperar, que no tengo que aguantar Más de más, demasiado amedrentado para haber continuado No te das cuenta mamá que estoy todo lastimado, que tus palabras me hieren Y que a veces siento que no me quieras desde que marchó papá Tú todavía no vuelves porque no entiendes que te necesito Que todavía soy como un niño chiquito porque nunca sentí tu amor maternal Siempre sentí un amor forzado y por necesidad Que tu apoyo no era de corazón sino por obligación Siempre pusiste a otras personas antes que a mí Y siempre dijiste que en mis problemas mentales yo siempre te mentí No ves que me destruyes con todo lo que haces No te pases, yo soy parte de tu conjunto de costillares Soy carne de tu carne, sangre de tu sangre Y la sangre que salía por mis brazos cuando quise suicidarme Solo fue otro motivo para que con la familia de mí pudieran burlarse Y no es justo que esté dando siempre lo mejor y que nunca sea de tu gusto Yo no busco los problemas, los problemas me persiguen Y ellos siempre insistes, eso es tan distante que a veces siento que ya no existes Por eso y por dolor más que por rencor tuve que sacarte a golpes de mi corazón No te acuerdas que te dije, hoy me voy para no volver Y lo mejor es que nunca supe como lo iba a hacer Pero mírame aquí sigo, no me han podido vencer Hace tiempo entendí que realmente no te necesitaba Que si al final lloraba pero siempre me levantaba Más tonto me sentí por todo lo que aguantaba Que un día estuviste cerca de echarme de la casa por tu pareja Y que persona tan pendeja la que solo se queja y que se deja Me di cuenta que la palabra madre te queda grande Y que nunca podré llenarte de alardes Porque cada que me preguntan por ti siempre respondo tarde Porque no sé qué decir, porque de ti sé muy poco Y a veces creo que ya no te conozco Te cuento un poquito de mis días De lo que acontece en cada estantería Todos los días dentro de este dormitorio Tengo que pelear hasta la madrugada Contra mi propio insomnio Porque me pasó las horas pensando y pensando En que tanto te he fallado Como para recibir el trato con el que me has tratado Mil veces mejor me hubieras abortado Así no sería tan cruel sentirme un hijo ignorado Y tan solo echado pa'l lado Dime que no he vuelto a perder Dime que no he vuelto a caer Mírame mama que no ha dejado de llover Si cada que caigo me levanto Es porque no quiero vivir estancado Dime que la sonrisa no tiene precio Y que te hace quedar porque me tienes mucho aprecio Dime que mañana volveré a despertar Y que no soy más que un simple mortal No soy más que un simple mortal No soy nada más que un hijo echado para el lado Y hemos vuelto a serlo Es el rey, amor Dime que no soy más que un hijo Dime que no soy más que un hijo Dime que no soy más que un hijo Gracias.